Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, este es mi hombre y yo su gran señora ¡Suscríbete al canal!